Gracias por ver el video 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 ¿Y tú? Bioquímica o química y farmacia ¿Y tú? No, es que no lo habido ¿Cuál te quieres? Biología marina Biología marina ¿También? Bioquímica y química, foquímica y farmacia No, sí ¿Está bien? Yo, eh... Bioquímica o biología ¿Y tú? ¿De derecho? ¿De derecho? ¿De igual? Que llegaba más lejos Era una botella en plástico ¿Y con qué lo lanzaron? Con una botella en plástico La botella en plástico ¿Y con una botella en plástico? ¿Y con una botella en plástico? Sí, sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.